¡Hola gente! ¿Cómo están? Tengo un nuevo video para el canal. Y bueno, hoy vamos a hacer una serie de video real Farming 19 Tratando de hacerla argentina como venga. Y bueno, estamos con un invitado especial acá con el Sebuco Gamer ¡Oh, épica esa salida! ¡No se va! Bueno, este video va a ser nomás llevando las cosas hasta la estancia. Si ven que se la dio un poquito y bueno, primero estamos jugando multijugada y segundo, bueno, estamos como es. Estoy grabando y bueno. ¡Dale Seba! Yo te sigo. Esta máquina tiene algo medio raro es que la plataforma se pone al revés. Yo nunca vi una máquina que la plataforma se ponga con los puntones para la ruta pero bueno. Es que el maquinista especial necesita una máquina especial, dice. Andas cagado, si vos dijiste que manejabas las máquinas así que te cagaste vos solo. No. No. Pará hermano, que esto corre 25 que te piensas que anda como ese Valtra. Al menos, ¿sabes para donde es la granja? Eh, no parú sabe. Mierda. Ahí tenés que hablar a la izquierda. Te aseguro. Eh, abuelo, el copyright. No digámalo, pero ahora. Solo el quinto primero. Sí. ¿Qué copyright si no me pagan una mierda? Sí, igual me salta el copyright y me sacan el video. Igual el copyright no es por las malas palabras y eso. Es por las canciones. En todo caso sería la desmonetización. Pero no me pagan ni merga, así que no me van a desmonetizar nada. Ah, yo por banca me pagara, se tenía puteando dinero. Eh, pues boludo. Tiene comida 25 y ni me alcanzá. Gente, el campo es este de acá. De la derecha. El que tiene el monte en el medio. El de la derecha. El de la izquierda también estaría lindo para comprarlo, pero en un futuro. Porque tenemos un millón. Empezamos con esto nomás. Compraron rota en el izquierda. ¿Cómo es? Eh, si alguien sabe cómo hacer andar el... Pack Centro-Zul. O sea, el Farm Pack Centro-Zul ese ahí. El... La última versión, el de la B5. Que me lo diga por favor, porque no... No sabemos cómo hacer andar en el multiplayer. ¿Sabés derecho, Seba? Que va de cuñeta al cuñeta. Sí, pero no me gusta, ya no sé. O hablar cuando sube el Valtra, que se va a cargar la máquina. No, amigo, dale, que te paso. Se caga el Valtra. Se caga el Valtra en la subida. Ven a mirar con las máquinas que vengo pasando. Ven a la chapa, te vengo pasando. Sí, la máquina es... La máquina es especial, boludo. Mierda. Como vos, mi puto. El cambio, mierda. Sí, igual ahora no me pasá, porque tenés más velocidad. Hacemos el Tincandilo, vos. Tincandilo, Tincandilo, Tincandilo. El Dani, verdad. Tincandilo, Tincandilo, Tincandilo. ¿Sabes qué? Yo con mi tractor, a tu máquina le paso el trapito. El Dani. Está buena esa foto de Debur. No, pará, boludo. Nada, doblá, doblá, doblá. Se caga en subida, pero... ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Se la puso al palo. ¡Ala, mierda! No, 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 hermano. Recién estrenadito. Tincandilo. Qué guampudo. Guardalo ahí donde... Donde quiera. Yo la máquina la voy a dejar por acá. Después la... Para el carro voy a dejar por acá y la máquina la voy a guardar en ese galpón. Voy a guardar tu Trastor donde quiera. Trastor. Acomodalo bien, pero... Lo tiras y no... Ay, es especial el nene. No, joda, Nico. Bro, bro. ¿Cuándo vas a alguien que te la acomode así, bro? Al borde de la CD, pero siempre la TR, amigo, bro. Dale, pula, boludo. Ya lo cruzo todo. Ya lo cruzo de vuelta. Ay, no más. ¿A dónde lo querés meter, boludo? Ya me ensuciaste el vuelta, amigo. Mirá. Sí, boludo. No te ni lo duro, boludo. Me cago encima. Bueno, a ver, dale. Yo llevo el... El Trastor acá. El Fita Green. El Fita Green. Sí. Sí, pero me toca a mí llevarlo más lento, boludo. Mirá, voy a llevar el camión. Sí. Hay que hacer 80. No alcanzo tanto, boludo. Eh, este parece que va lento, pero levanta rápido los 43. Oh, mirá cómo la tapa. Fantástica, boludo. Al toque. Lo único que le falta es que se mueva, no mata al oro, y ya está, boludo. Eh, que te cierro, mirá. Es el oro. Eh, mirá que va tumbada a la izquierda, boludo. ¿Dónde va? No hay nueve tres campos. Sí que... Qué bruto, mirá. Ah, me quedan... Ah, me quedan... Ah, me quedan... Ah, me quedan... Ah, me quedan roso. Es pejulioso de... Pará, culado de maná, que nada... Eh... Parece al cáculo, que hoy te va a ser una cagada entre de otra. Es el que le tiene más clara, aquí. Qué... Es mentira, qué... Jeje, es el que le tiene más clara, que... Tincantilo, tincantilo, tincantilo Claro, es que no llena con algo de un Ese daño Tincantilo, tincantilo, tincantilo Ah, este es más pataría de cheto que Que salpique o algo por ahí, mire Estuvieron ganas ¿A dónde va? Mira, 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 me chocó la monotona Si ya empezamos así, hermano No va ¿Para qué ponés guiño, blu? ¿Qué va a ser real? En el campo no ponés guiño ni mierda Lo dejó todo enganchado encima del otro animalito de hoy No, no, si es especial ron Especial pelotudo No, joda ¿Qué hiciste? ¿Qué quería hacer? Dar la vuelta y me entrego por la traiga de compra Y me quedé derejito Ahí Hermano, no se venía a acomodar eso Yo te voy a enseñar Vamos a acomodar bien el baltron Porque te engañan Este no sabe lo que va a acomodar No sabe lo que va a acomodar algo bien Nunca en su vida ha acomodado algo bien Tengo que tratar de pegar, locura Dejalo bien, derechito Y acá, agarra Y lo desenganchando Y después guarda el trato Si, justamente mete en el medio Y bueno, no te quiero trabajar No, no, no Pisa, pisa, dale Pisa, me correo, pisa, me pierdo Parecen los gatos, que ir por la vio al techón No, no, voy a ir por la vio ¡Vamos, vamos! A ver, me tocó un raro A ver, ¿verdad? Es 120 acá, ¿no? 120, sí, 120 Una pregunta ¿Qué? ¿Por qué fuiste tan boludo en no cargarla? ¿A qué? A la toro ¿Y si la cargamos cuando cosechamos? Claro No, pero ahora vamos a llevar el equipo Y después venimos a cargar y todo eso ¿Cuándo tenemos que separar? Le dije, ¿retraba eso? Tengo que doblar Doble como anoche, dijo el Nico Con este millón que nos queda, gente Vamos a ver si decidimos comprar el campo que tenemos acá a la izquierda O decidimos seguir comprando maquinaria Claro, no, no, no Sí, estaría como para comprarlo ¿Tenemos la pieza de acá? Estaría como para comprarlo Lo único bueno que tenemos son los galpones Sí, ¿eh? Sí Son inllenables para no estar más que no, boludo No, compras, es el esterilizador, boludo No, compras Primero vamos a comprar todos los esenciales y después Ahora digo yo, ¿para qué metiste el camión allá si tenemos todo acá? Porque soy especial, me gusta ¿Tiene el espacio que hay ahí? No, mirá, tenemos todo acá ¿Dónde querés meter el camión ahí? Tenemos todo acá, bro ¿A dónde querés meter el camión? Oh, yo también que no sé cómo verás esto Si tenemos para cargar sembrador acá en nuestra chacra, boludo Lo cargamos acá en la copladita y listo Cago en dieta, acoplado también, no puede ser balancino Digo, tiene que ser balancino, no puede ser Acoplado con un plato de un bombo, boludo Vamos a llevar, a llevar la camioneta allá para el carajo Para el carajo y coche Eh, ¿te imaginas si puede abrirlo? No, 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 no Dale negro, vea, acomoda el trator, dale que te lleva hasta tu casa, dale ¿Te imaginas lo llevaba hasta la casa? Vení a casa, te voy a hacer más pobre, boludo ¿Qué va a aparecer acá? Bueno, che, ya será la próxima compra que voy a tener que hacer ¿Qué ya tengo que hacer? Una escalera para la máquina ¿Aquí? Una escalera para la máquina Bueno, gente Un buen perdón Aquí te acaban el cebujo El bailarín, mira ahora cómo baila, mirá Qué negro, fiel, boludo Sí, tus caritas, mirá Nah, la mía es pura plasticola Plasticola, eh Bueno, te voy a poner esta imagen, gente A ver, parate y al lado de la chata que hacemos la miniatura para el video, ¿no? A ver, a ver Parate y al lado de la chata que hacemos la miniatura para el video Ahí está la captura Y todo, gente, nos vemos en el próximo video Chau, chau